Hola, quiero contarles que nuestra universidad está avanzando hacia la educación inclusiva a través de diferentes iniciativas como lo es el programa Unisaya Incluyente, con el cual se buscan impulsar diferentes acciones y estrategias en pro de la educación superior inclusiva desde un enfoque de derechos humanos. Quiero contarte sobre el programa Unisaya Incluyente, el cual se basa en acompañamiento a estudiantes de poblaciones diversas como habilidades sesionales, discapacidades, grupos étnicos, víctimas de conflictos armados, migrantes y cuidadores. El objetivo consiste en darle acompañamiento a los estudiantes desde su ingreso, durante su permanencia, y reconociéndoles sus necesidades y características a través de... Identificación y seguimiento a estudiantes que requieren ajustes razonables. Promover una cultura de inclusión a través de procesos de sensibilización con la comunidad educativa. Generar espacios de participación estudiantil que derivan en estrategias de educación inclusiva. Aportar a la política de educación inclusiva en diálogo y articulación con los diferentes actores involucrados a nivel institucional. Si quieres saber más sobre el programa Unisaya Incluyente, puedes contactarnos al correo bienestarincluyente. arroba o ensayo.edu.com